Música ¿Qué pasó de Muelo? ¿Qué pasó de Muelo? Te hablo en el nombre de Jesús Tú sabes que vino a partir de Jesús Ok, bueno ¿Tú bien estás relacionado con la cosa de la mano? ¿Alguno que estás en la mano? ¿Tú eres parte de la región? ¿El nombre de Jesús responde? ¿Tú eres parte de la región? ¿Tú eres parte de la región? ¿Sí o no? ¿El nombre de Jesús responde? ¿Tú eres parte de la región? ¿Eres parte de la región? ¿Sí o no? ¿Eres parte de la región? ¿Quién eres tú? ¿Eres parte de la región por esto? Ok ¿Tú sabes que la región se fue? ¿Se fue de la región de la región? ¿Tú sabes que la región se fue, no? ¿Tú sabes que la región se fue? ¿Tú tienes razón con la región? Pero a la región le No mucha persona que se fue a la región Incluso a la región ¿Tú pero está en este hombre? ¿Tú pertences a la región? ¿Tú pertences a la región? ¿Démosis? ¿Tú perteneces a la legión? Ah, ¿perteneces a la legión? Pero la legión, la legión, la legión se le va a ver que el conjunto se va a ver que el conjunto se va a ver ahí, ¿no? ¿Tú te quedaste solo ahí, no? ¿Tú te quedaste ahí? ¿Tú te quedaste como como has escondido ahí? ¿De un grupo de legión? Ah, ¿qué? ¿Y tú eres un jefe o qué? ¿De todo el mundo que está ahí, tú eres el jefe que está ahí? Hombre, ¿de eso le responde? Ok, entiendo, bien. Bien. Siempre llámame a ustedes el jefe, los jefes, porque los jefes son los que están en autoridad ahí. Es porque usted sabe lo que es autoridad. Y si usted sabe lo que es autoridad, conoce bien la palabra de Dios. Ok, tú sabes bien la palabra de la máxima autoridad que hay en un universo. Tú sabes eso. Lo que diga el señor, eso es. Punto. Ok, usted entiende un tapo de maldiciones en la zona en este hombre. Maldiciones en la zona en el correcto. La abuela, esta abuela le hizo una cosa, ofendieron al señor, ¿no? Maldiciones en la zona en el correcto. Ok, vas a responder con más claridad, ok. Te estoy grabando, creo que la gente se cuenta que ahora pongo respondiendo. Que no es parte mía, que estoy aquí, que es algo subjetivo. Además, yo quiero, 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 este juicio lo quiero llevar imparcialmente. No quiero atropear a nadie, no estoy atropeando. Estamos ante el señor y si yo lo que diga es, eso es el punto. Está claro, así que tengo que ver el número de esos que hagan respuestas claras. Para no cometir ningún error. Ok. De nuevo, tú estás con mención en la zona en el correcto. Ok. Tú eres el jefe ahí. Tú esas dos cosas las puedes sustentar ante el tránsito de cobardios como verdad. ¿Tú tienes que ver algo con la cosa de diabetes en esa coseta, hombre? ¿Tú tienes un demonio de diabetes ahí? ¿Ya estás a tu cargo? ¿Más claro? ¿Está a tu cargo? ¿El demonio de diabetes va a dar tu cargo? ¿Va a tu reino? Ok. Bien. ¿Tú sabes que tú me le pertenece a Jesucristo del Señor? ¿Y tú sabes muy bien la obra que hizo Jesús en la clóset de Palabrio? Tú lo sabes muy bien. Tú eres cativo de Jesús, lo recibió. Lo recibió. ¿Y tú me quedó muy cativo de que me merecía Jesús, lo recibió? No lo sabes bien. Tú eres culpable en esa cosa. Tú eres culpable. ¿Por qué Jesús hizo culpable ahí? 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 Jesús hizo culpable a preso de sangre de libertad de este hombre. ¿Sí o no? Bien. ¿Y para ti eso qué significa? ¿Para ti eso qué significa? ¿Para ti eso qué significa? ¿Qué tienes que irte? ¿Qué tienes que irte? Todo el daño que tú estás haciendo de la diabetes en el nombre de Jesús, vas a procurar arreglar todo el sangre, todo el daño, todo lo arreglas en el nombre de Jesús. ¿Está claro eso? ¿Está claro? Tú has dañado, tú arreglas. Tú has desordenado, tú organizas. ¿Está claro eso? ¿Está claro? Todo. ¿Qué? Empiezas desde allá. Todo lo que está en el nombre de Jesús, por eso es su lugar en el nombre. Todo. 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 El colesterol, todo ese rollo, el rollo, el sinto de todo. De haber que todo ese cuento en el nombre de Jesús, por eso es su lugar. Todo. La sangre, todo. Todo. En el nombre de Jesús, todo. Incluso cosas que tú ven, o sea, que estén tan dañables, también te lo arreglas todo en el nombre de Jesús. Todo. ¿Cuánta persona, un colesterol, el rey de todo en el nombre de Jesús? ¿Todo? ¿Todo? ¿Ya te he hecho un libro? ¿Ya te he hecho un libro de Jesús? No. ¿Ha leído un libro? ¿Tienes un libro muy bien? Sí. ¿Ya hay problema? ¿Tú has leído o practicado? No. ¿Quieres practicar ahora? ¿Quieres? ¿Cuándo? ¿Para esto? ¿Qué quiere? ¿Ya te he hecho un libro? ¿Ya? No, porque estaba todo anda fuera. ¿Cómo está? ¿Cómo está? Entonces es bueno que vea el video de mi liberación, vea toda la cosa, o sea, lo que tú hagas aquí, lo que tú vas a hacer siempre. Entonces tú has visto un nuevo video, bajaré tu nuevo y todas las cosas. Entonces tú vas a practicar yo hoy, porque ya los hombres. Y la multiplicación aquí ya. Oiga la gente aquí, son mucha gente ya. Eso es el objetivo. ¿Ya está todo arreglado? ¿No falta más? ¿Qué es más tiempo? ¿Ok? ¿Todo qué? ¿El ganó esto? ¿Todo? ¿Aparte de tomar todos sus cuerpos, todos moronos, todo caen? ¿No vuelve? ¿Es todo arreglado? Que esa insulina, que esa insulina saca a este hombre de su cuerpo. Que la provoca a todo mamá. Las células, todo, todo su lugar en el nombre de ellos. Todo. Incluso sube la defensa de este hombre en el nombre de estos, va a destruir a todo. En baño, en un chacuato, todo sube todo. Todo. Ok, ya aguantes. Lo puedes sustentar ante el tronco, dijo, ¿qué es la verdad? ¿Sí o no? ¿No? ¿No? Pero tú, tú te has pillado un punto mínimo. Tú te has pillado un mínimo, un mínimo mínimo de tiempo ahí. Entonces, todos los que están incluyendo, ¿qué es todo lo que es? salto de parte en el nombre de Jesucristo no lo entraba a este hombre los envió todos atados juntos como un solo reino que va entre el abismo en el nombre de Jesús los pego todos como un imán todos en el nombre de Jesús todos los pego y aquí todos juntos atados y enviados para el abismo con un diabético que me da todas esas cosas con una acta de raíces y ahí yo estoy para entre el abismo en el nombre de Jesús todo fuera parcial de todo todo, 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 todo pegó todo en el nombre de Jesús pero yo estoy para entre el abismo en el nombre de Jesús todo todo, todo, su tema comunar, todo, todo en el nombre de Jesús, todo además el aboguría esto se abogía en el nombre de Jesús todas las cancelo, las destruyo los conjuros, los cancelo en el nombre de Jesús pastos, quedan cancelados por el pacto de sangre de Jesucristo todo esa dedicación es dedicación a la brujo o cualquier cosa ahí, antepasado entonces ahí quedan totalmente anuladas por el pacto de sangre de Jesucristo el pacto de sangre de Jesucristo no creo que varios ok, se fueron todos a ese reino ¿se fueron todos a tu reino? ¿se fueron todos a tu reino? ok, lo puedes sustentar al neutro no me voy a que es la verdad ok, tú todo, ok ¿está claro? ¿está claro? te cuento tu trono que está en esta uber todo y te expulso de ahí en el nombre de Jesús para entrar ahí con tu reino en el nombre de Jesús te vas todo de tu reino ni a raíz de demonio acá ni enfermedad en esto tú me quedas libre ahora hijos y hijas lo que tengo por ahí en el nombre de Jesús fuera de acá para siempre para siempre en el nombre de Jesús se acabó todo todo se acabó tú me quedas libre y sano para la honra y gloria de solo de mi Señor en Jesucristo para siempre todo se acabó sale muerte, tormento todo esto en el nombre de Jesús cogería, pato todo 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 en el nombre de Jesús mi Señor todo su garganta todo esto todo en el nombre del guión te arranco mi nombre de Jesús para siempre esto no me preocuparé de nada Jesús lo perdonó en el nombre de Jesús eres libre en el nombre de Jesús te corto la ligadura que te colocaron en un brazo con una banzada en la pierna te corto solo te corto en el nombre de Jesús todo 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 tú eres de esa cárcel en el nombre de Jesús con una banzada todo todo se dengan el serpiente ahí en el nombre del Señor lo desenrollo ahí le saco la boca en el nombre de Jesús todo todo lo despego en el nombre de Jesús lo despego todo una punta de espada la punta de espada lo despego y los arranco en el nombre de Jesús tu mala siempre es todo lo desenrollo en su cabeza echo fuera la espalda en su corazón en su plazo pie todo en el nombre de Jesús lo desenrollo y los arranco y los encuentro bueno el nombre de Jesús para siempre el cáncer de todos los concursos no es para las comidas, bebidas para el vestido, no es lo que sea toda la cáncer en el nombre de Jesús todo fuera ahí fuera ahí yo, el nombre de Jesús fuera ahí el nombre de Jesús todo se acabó todo se acabó fuera ahí el nombre de Jesús está ese bueno dragón y yo fuera el nombre de Jesús se acabó se acabó te estás siguiendo te estás siguiendo, sí o no sí o no para siempre, el nombre de Jesús para siempre para siempre rechazo para mi desarrollo todo 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 y salen de los hijos este hombre están salen de los hijos este hombre un gran sueño y la todo así es chau nos acabó eso fuera ahí todo rechazo para mi papá para mi papá que me ha vencido para siempre todo mi papá todo todo tomé el perdón no la base para tomar si lo abandonó sí para tomar el perdón y tiene que irse de ahí tiene que irse de ahí no hay unción aunque te crees que con un cuello escondido ahí está cuando te caer ya que lo veas la palabra de Dios tú sabes eso fue para siempre el número de Jesucristo todo 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 el número de los papales de este hombre se van a ver el número de Jesucristo esto ya perdonó la palabra la perdonó también la perdonó ya ya la perdonó tiene que irse ya la perdonó eso la perdonó estaba como hubo una pelea contra Uruguay así que violencia pelea no se acabó se va a decir sin un pecado en el nombre de Jesús o sea sin un pecado que yo fuera de su parte no todo se acabó todo se acabó y perdon Jesús lo perdonó se acabó todo eso de mental y de hecho y todo todo se acabó con ese pecado todo incluso la pica te haró violencia muerte todo todo una fila todo esto me fue traído una huella una eyección ajá de la huella ¿todo está huella? huella ¿todo está que huella? ¿todo está huella? ¿eres huella? ¿eres por el papá? ¿ok? bueno perdón esto es todo el tratado a no papá ¿no? ¿o por tú no? ¿ok? entonces ya lo perdón ya está todo se acabó este hombre ¿ok? ¿ok? tenés esto de ahí puede hacerse para lo de tú para lo necesito para entrar y vivir en adelante que no para eso ¿cuánto va a tener buen trabajo aquí? bueno va a tener compañeros que te te ayudan aquí ¿tiene buen trabajo hermano? ¿y buen trabajo hermano? sí todo incluso están están en todas las películas de miedo de las películas de que hubo este hombre que hubo películas de que salen de miedo de nervios todo este hombre en nombre de Jesús todo pánico todo eso y también todo lo de Guida Guida también te va Guida está contigo Guida perdón ese pecado así que Guida también con tu Guida por ahí Guida para siempre en el nombre de Jesús para siempre para siempre en el nombre de Jesús para siempre para siempre en el nombre de Jesús todo ha habido juego todo 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 los luchadores se acabó en el fin ahora Jesús venció una cruz de la varia para siempre para siempre ¿qué pasó? ¿qué pasó? ¿qué pasó? ¿qué pasó? tatuaje hay un tatuaje no, por tatuaje y tatuaje así vamos voy a un brazo de reto y todo sin brazo izquierdo tatuaje ven contigo todavía ven contigo está claro vaya ahí no perdón por ejemplo te pulso ahí fuera de tatuaje espera fuera fuera tiene que ir de una acción esa es verdad tatuaje se acabó fuera pelea fuera no si gracias no perdón no perdón todo tomó el señor que salió esto le hizo mucho daño ¿sabes? esto me dice incluso si este hombre perdonó el papá ¿lo perdonó? ¿él lo perdonó? ¿él lo perdonó? ¿si o no? ¿si lo perdonó? ok si lo perdonó entonces Everybody este hombre ok que quedario lo perdonó ¿te acabó? ya perdonó no perdón entonces te lo perdonó por abajo la vuelta ¿si? ¿lo va a parar correcto? ok entiendo, entiendo bueno, ¿es lo perdonó? ¿es lo perdonó? ¿es lo perdonó? ¿es lo perdonó? ok bien tú sabes la verdad, tú no necesitas castigo tú sabes, tú sabes, tú sabes, tú sabes y tú sabes ¿y tú sabes lo perdonó? así es, tú sabes, tú sabes la verdad así que, ahora siempre lo voy a decir, se acabó todo así es, no hay opción, no hay opción yo sé dónde crees este hombre es lo que diga la palabra de Dios y por eso la verdad, la verdad, está libre es que me entiende y así es para siempre lo que es no protege o sea, como todo, para la iglesia, vos eres libre no protege, tú eres libre todo se acabó todo se acabó piense en la paz de Jesucristo eres libre ya y sabes, todo para dentro de ahí porque mirad ante el nombre de Jesucristo todo se acabó todo se acabó se acabó una enfermedad, se acabó muerte, todo se acabó me queda libre todo se acabó todo se acabó todo se acabó amén gracias a Jesús gracias a Jesús gracias a Jesús gracias a Jesús dice en su palabra benaventurados dichosos ustedes que ven estas cosas que ya que no ya es cierto somos un tuve que entusias que ven estas cosas dichosos dicen dichosos ustedes el poder es real ya es difícil lo que le gastaba más en en la medicina de repente esa cosa ya trabaja mejor la iglesia produce mucho mejor ya ya utilizamos más de repente utilicen más ese cuento gracias a Jesús amén 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 ahora sí que estoy listo pastor para alabarle tengo el grupo alabanza amén ahora sí que sé que estoy listo yo sabía que algo me detenía para cantar yo sabía porque no sabía me lo había mostrado hasta el sueño que él siempre me enseñaba que yo tenía que alabarle a él y que ese era mi propósito así como me lo enseñó a mí me enseñó con mi hija pero eso no le dijo al señor pero me estaba me tenía bien atrapado pero gracias al señor me ha liberado sí ya todo te digo al señor ya ya se nosotó se acabó sin un amén eso vino a ver el libro lo cautivo ¿no? muy bien puede hacerse la obra de Satanás ya dar un mensaje a toda la gente que está viendo ¿qué hay? hermanos el señor Jesús es el camino si de verdad les entregamos el corazón al señor como es nos libera nos quita ese peso que nosotros cargamos me lo dice en su palabra hay que darle todo lo que nos pide y especialmente la audiencia hay que buscarle al señor porque esto es real que Dios que Dios me los cuide y me los bendiga y busquen del señor Jesús porque es verdad Él es el camino tienen que buscar la liberación a gente no a gente busca la liberación tienen que buscar la liberación es verdad porque sin esa liberación no podemos avanzar con nuestro señor Jesucristo podemos podemos le impiden podemos le impiden si tú sufriás de la betis sufriás de la betis y vos sufriás si yo siempre lo decía de que aunque me lo hayan dicho los doctores yo no lo no lo aceptaba no lo aceptaba pero creo que desde allí fue que yo comencé a a actuar más diferente desde que me dijo el doctor mejor dicho el diablo que me quiso dar la mentira y que tenía a betis que la presión alta que no sé qué que aquí ahí fue que comencé un cambio muy fuerte y allí me comenzó a salir demasiado el enojo y en vez de llegar a la casa alegre llegaba enojado claro pero gracias a Dios que ya no gloria a Jesucristo siguiente